Va a haber 10 cursos para los abuelos de lo que es computación, en diferentes niveles, en 3 niveles. O sea, se van a dictar primero 3 cursos de nivel básico, luego 3 cursos más de nivel intermedio y 4 cursos de lo que es computación un poco avanzada, avanzada en el sentido de que se va a ver redes sociales, Skype, porque puedes hacer videollamada para contactarse, y algo que hemos detectado es respecto a los cajeros automáticos. Entonces le vamos a dar también una primera impresión de lo que son cajeros automáticos para que puedan utilizarlo correctamente. El curso este no tiene ningún costo para los abuelos y la intención en este año es tratar de lanzar más cantidad de cursos y más específicos. ¿Desde qué edad se pueden acercar para hacer estos cursos? A partir de 50 años. Esa es un poco la... nosotros hemos puesto ese piso. Por ahí hay gente que de 50 años que no está jubilada, por ahí está mal llamado jubilado, que hacemos los cursos para jubilado, pero en realidad la intención nuestra es poder acercar la computadora. Hoy en día los chicos nacen con la computadora, ellos no tuvieron la posibilidad de nacer con la computadora, pero tratar de acercarle este tipo de tecnología a los abuelos para que la puedan utilizar de la forma que ellos quieran. ¿Qué días y horario se realizan? Mira, con respecto al tema del día y horario, tenemos los días martes, va a haber un curso en mayo, que ya se cerró la inscripción, un curso en junio, que ya se cerró la inscripción porque se completó el cupo, y hay otro curso en julio que se va a dictar los martes de 14 a 18. Generalmente estos horarios varían, lo que no varía es el día. Generalmente lo damos un día, son cuatro horas. ¿Qué duración tiene? Tiene una duración de un mes, como son cursos cortitos, tiene una duración de un mes. Hemos firmado un convenio con el SEMMA, que es un SEMMA anexo Manuel Anselmo Campo, el cual va a mandar, tiene la especialidad en informática, entonces alumnos de esa especialidad van a venir a dar apoyo o tutorías a esos alumnos, valga la redundancia, del curso de los abuelos.